Tras perseguir el sueño americano, han logrado muchas cosas allá en los Estados Unidos. El matrimonio tecpaneco conformado por Melquicé Magaña y María Reina Magaña dejaron la tierra que los vio nacer en el año de 1991, hace ya casi 30 años. Y desde ese momento no han parado de trabajar pese a todas las dificultades que se les fueron presentando en el camino. Ya durante este tiempo sin regresar a Tecpan, esperan hacerlo en el próximo mes de diciembre, ya que este matrimonio, como el de muchos mexicanos, se han abierto paso en la cultura del trabajo. Ellos llegaron con la ilusión de juntar dinero para construir su casa en Tecpan. Sin embargo, se dieron cuenta que estando en los Estados Unidos podrían darle un mejor futuro a su hija, que es contador público de profesión, que nació en Tecpan, y su hijo, que nació en los Estados Unidos, recién terminó la universidad. Contó que su trabajo en una empresa que se dedica a cromar piezas de metal y para llegar al mismo, tiene que levantarse temprano y manejar por 40 minutos, una hora 30 minutos, para regresar. Con nostalgia, dijo que además de la familia, se extraña la comida, siendo su platillo predilecto la iguana en Chile Verde y las tradiciones que tienen un sello distintivo de los tecpanecos. Bueno, pues yo llegué aquí en el 91, en el 91 llegué aquí, mi esposa me alcanzó 7 meses después, ya casi cumplo 30 años acá en Chicago, y sin poder ir a Tecpan. Pero, pues allá andamos buscando la manera para, si Dios quiere, en este diciembre ir a visitarlo por allá. Sí, la finalidad de nosotros con mi esposa era venir, hacer un dinerito y hacer una casita allá en Tecpan. Pero, pues aquí vimos que nuestra hija iba a tener un mejor futuro, que había más posibilidades aquí, más grandes oportunidades para ella, y decidimos quedarnos. Y, pues, gracias a Dios, ella tiene buen trabajo, gana bien, ella es contadora. Y, pues, mi hijo, él sí nació aquí, es ciudadano, pero él también, este, buen muchacho. Y, gracias a Dios, el año pasado terminó la universidad, ingrieron el sistema, y, este, y aquí andamos peleando por la vida. Ellos trabajan, y, este, pues, como todo ciudadano, trabajando para sacar adelante todo lo que se propone uno. Y, no, pues, eh, la vida aquí, pues tiene uno que pararse temprano, agarras tu carro, manejas. Yo me hago como 40 minutos temprano, ya de regreso del trabajo, ya me hago como una hora, hora y media. Eh, nosotros, en realidad, no hemos pasado esa clase de discriminación. Yo me imagino que debe ser algo muy feo, este, negativo, pero nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado por eso. Yo, sí, he oído que otras personas sufren de discriminación, pero nosotros, gracias a Dios, ni mis hijos, ni nosotros, ni mi esposa, ni yo, no hemos pasado por eso. Gracias a Dios. Que extraen la comida. Oh, claro que sí, ¿no? Y toda la iguana, ¿no? Aunque aquí uno se rebuca, según aquí venden iguana, pero antes ellos, yo creo, cuijes que matan allá en Puerto Rico y nos las quieren vender como iguana. No, claro que sí, se extraña la tradición, ¿no? Es algo, es algo muy, este, triste que no puede ir uno a su pueblo por el estatus legal de acá. Pero, no, sí, como no se extraña todo, todo, como México, sí, como México no hay dos, claro que sí extrañamos a nuestro pueblo. Yo creo que le dan mala información a la gente que, que se quiere venir por acá, ellos piensan que el dinero lo recogimos con pala, pero no, aquí lo que recogimos con pala es la nieve en tiempo de invierno, porque para ganarse un dólar hay que subir bastante, o sea, hay que manejar temprano, madrugar, y él sale, sale de noche y regresa de noche a tu casa porque no hay otra. Tienes que, aquí llegas, tienes que trabajar para pagar los biles, o sea, la cuenta de luz, gas, pagar el carro, pagar renta, o sea, no es fácil. Sí, sí, me gustaría que, porque aquí es una vida mejor, se sufre, se sufre, pero pues hay que, aquí estamos en un país donde, un país generoso, un país generoso. Y sí, yo, si quieren venir con mucho gusto, este, yo les doy un consejo que sí, si quieren progresar, vénganse para Estados Unidos, claro, vamos a trabajar, se trabaja duro, pero sí, se vive mejor. Por su parte, la señora María Reina señaló que al principio, acostumbrarse a una diva diferente cuesta mucho trabajo, solo es cuestión de organizarse, saber ahorrar, pero sobre todo estar unidos, y en su caso, levantarse a las 5 de la mañana, tomar un tren y llegar a su trabajo para salir a las 6 de la tarde. Hacen valorar, dijo, lo que uno deja, pero sobre todo que se trabaja para salir adelante, y ese debe ser el objetivo de todo paisano que llega a los Estados Unidos con el propósito de cumplir el sueño americano. Aquí nos acostumbramos ya, porque aquí es otra vida de vivir muy bonita, y, pues, gracias a Dios tenemos trabajo, yo trabajo de housekeeping, trabajo en el downtown, me levanto a las 6 de la mañana, voy a agarrar el estreno a las 7, llego al downtown a las 7 y media, agarro otro bar para ir a mi trabajo, y salgo a las 5 de la tarde, pero estoy contenta porque tengo mi trabajo, estoy haciendo para salir adelante, no me gusta quedarme con los brazos cruzados, me gusta echarle ganas, porque eso venimos a trabajar, a divertirnos, y a tener todo lo que queramos. Mi hija me la traje de 4 años, vi el futuro mejor para ella, y ahorita, pues, tiene un trabajo bueno, que es contadora. ¿La vida se va rápido aquí? Oh, sí, se va muy rápido, llega uno de, se va de mañana y llega ya en la tarde, y es bien triste, porque entrando octubre, oscurece bien temprano, a las 5 de la tarde ya está oscuro, y, pues, da miedo andar en la calle, porque a veces sí hay, como en toda, en todo pueblo, que hay gente, gente mala y gente buena. Este matrimonio es un claro ejemplo de que si se trabaja, de que si se tiene el objetivo primordial de buscar las mejores condiciones de vida, sin duda, nada les impedirá hacerlo. Es un mensaje claro, así como el de miles de tecpanecos que viven en diferentes estados de la Unión Americana, pero hoy ellos son un ejemplo de muchos que viven en Chicago, Illinois. Con imágenes de Gustavo Miguel Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. Saludos a los paisanos allá en la Unión Americana.